¡Muy buenas gente! ¿Cómo están amigos? Estamos con un nuevo video para el canal. El día de hoy chicos vamos a estarles dando un resumen breve de la actualización que acaba de salir hace unas horas. Primero hay que ver que pues salió el nuevo Ember, ¿no? Es increíblemente gigantesco. Bueno, o sea, la puerta estaba gigantesca, bro. La verdad, muchos dicen que es la aldea de Boruto, pero yo no sé qué decirles. Porque sinceramente no me he visto Boruto, bro, porque soy un flojo. Cualquier rato lo voy a ver ya que la traduzcan totalmente al español latino. Porque no me gusta verla con subtítulos, ¿vale? Pero ese ya es otro tema. Entonces chicos, les voy a dar un breve resumen de lo que trae esta actualización, ¿vale? Como primer dato, como les mencioné, pues esta nueva aldea de Ember, ¿no? Donde ya podemos apreciar más a fondo, déjenme pongo un bichu. Podemos ya ver más a fondo lo que vendría siendo las cabezas acá de los kokais, ¿no? Pero en realidad no son los kokais, yo creo que son los hermanos real. Bueno, yo pienso que son los hermanos. Bro, no sé por qué mi teclado últimamente anda fallando, bro. Vale, bro, acá tenemos las cabezas estas de los kokais, supuestamente. Pero la verdad, yo pienso que son los hermanos real en realidad. No, no, no es que hayan sido los kokais, bro. Ya saben que los hermanos real se andan todos así con la melena, greñudos. Pues se ve facha, bro, ¿no? Se ve facha. Sinceramente, pues una nueva aldea, un nuevo aire, está muy bien, bro. A la bestia, bro. Estoy re bullado. Bueno, chicos, pues esto ha sido Ember nuevo. Y como otro dato curioso también, vamos a irnos a Subjutsus, bueno, a Sub Ability. Y acá abajo nos vamos a encontrar con este modo que se llama Divination Spirit. Que se encuentra en esta aldea y sale a las 2.20, ¿vale? Ese fue un modo que creo que es como tipo, como si fuera el Ultra Instinto. No el dominado, porque el dominado te pone un pelo blanco, ¿no? Pero igual aquí en el juego te puedes poner un pelo blanco y no pasa nada. No pasa de percibido como el Ultra Instinto dominado. Otra cosa también que agregaron, agregaron 3 nuevos Bloodline, chicos. No sé si ustedes ya sepan cómo conseguirlos, pero si no, ahorita les voy a decir. El primero fue el Esmerald, el Esmerald que tenemos acá. Es uno de 70, la verdad. Es algo parecido al cristal, creo, no me acuerdo. Pero creo que es parecido al cristal. Y está el Debat Sengoku, que este se consigue con Spins. Pero es por tiempo limitado, ya que se le quite este relojito rojo. Lo vamos a poder conseguir. Y luego el Debat Rengoku, este se consigue matando al boss. Para matarle al boss, muchos a lo mejor están aquí para saber cómo se mata al boss, ¿no? El boss es el Deba. El Deba que estaba en el evento pasado, se quedó en la actualización. Que pues a lo mejor es una buena forma de distraerse un poco, ¿no? Pero lastimosamente ya no suelta pergaminos como lo hacía antes. Entonces ya no tiene mucho sentido ir a pelear con Deba Boss. Pero lo que sí se me hizo interesante es que para conseguir este Deba Rengoku, que es una remasterización del Rengoku anterior, vendría siendo este, que es como una versión 2, ¿no? Entonces, chicos, para conseguir este Deba Rengoku, simplemente hay que darle a la L y se van donde dice My Mission, ¿vale? Muy atentos. Se van hasta abajo y acá dice Deba Fight o Fight Deba, ¿vale? Ustedes solo tienen que entrar y pelear. Tiene rareza, como estamos viendo. Tiene uno de 60, bro. Uno de 60 rareza, que a lo mejor no te va a salir la primera. Así que si no te sale la primera, pues síguelo matando. Otra cosa, nerfearon a Deba Boss también. Ya le haces más daño, bro. Así que no te preocupes. Si vas con un team, yo creo que en menos de 10 minutos te lo matas. Si vas con buenas personas que tengan buenas stats. Y pues así se vendría yendo a Deba, chicos, para pelear con el Boss. Y para conseguir el Deba Rengoku, solo hay que esperar a que le puedas dar click aquí y diga el tiempo que va a salir. Aún no se puede conseguir, chicos. Pero también una cosa muy importante que les quería mencionar es que acá el Deba Rengoku, chicos, ahorita está soltando pergamino supuestamente del Bloodline, pero no los deje equiparlos. Entonces todavía no vayan a conseguirlo porque se van a cabrear porque no les va a soltar el pergamino, ¿vale? Va a pasar con lo mismo como lo que me pasó aquí a mí en la Pika Blade. O sea, te va a parecer como que lo tiene, pero... Ay, wey. Bro, ya se arregló. What the fuck? Nice, bro. Bueno, bueno. Entonces, retiro lo dicho, bro. La Pika Blade. Uf, amigo, what the fuck, ¿eh? Entonces, retiro lo dicho. Hay que ir a farmear full Debas y lo van a conseguir al toque, ¿vale? También les quería decir que está algo roto este. Creo que es como el modo Varyon, que lo golpeas y como que te esquiva ataques, pero no sé si es del todo así. Faltaría calarlo. Y también decirles que dentro de un rato vamos a hacer el shoot cast del Bloodline este de Smeral. Y si se puede conseguir el Deba Sengoku, pues también del Deba Sengoku, ¿no? Y pues nada, chicos. Sin conclusión, esa fue la actualización. Nuevo Ember. Tres nuevos Bloodlines. Uno se consigue matando a Deba Boss, que ya les enseñé cómo ir. Le dan a la L. Luego a My Mission. Y aquí en Fight Deba hay que derrotarlo. Y pues nada, chicos. Hasta aquí el video. Recuerden también que hay tres codes. Se los voy a dejar en la descripción de este video. O si no, también pueden pasarse a mi Discord y ahí con gusto se los pasamos. Y pues nada, chicos. Hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Eso es todo. Adiós. 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 ¡Suscríbete!